Música Jurro a los brazos de mi Padre Escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Su amor no tiene fin Podría decirte de tantas maneras Rey o Señor Amado de mi corazón Pero tú prefieres Que te diga Padre Y me recuerdas Eterno a tu amor Tú, la única fuente de saciarme Tú, para mi alma tan favorable Quiero ser ofrenda, agradable y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Eterno a tu mi vida en tu presencia Y yo te quiero 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 T와